Vuelvo a la tierra muy lejana donde ayer Voy a buscar, olvido a mi dolor Que encontró a la vieja que sufrió el querer Pero por acaso se fue a mi ser mejor Rompó al alquiler, lo que solo mal es amor sufrir Arruñando en mi amor a la que me duele Por cada vez en mi lugar Que no perdí, profundo a mi querer y vivir Fui el trinado de tu corazón A tu cambrillo sucedí Y me quedaste con tu lección Que no perdí, te esperaría Que no perdí, te esperaría que volver A ver, te esperaría, a ver, porque ya en donde fui Ni pese a desolvidar del amor conocido La delicia tan vieja Y el placer que sentí Mi dolor se va a curar Tu destino solo dio los sentidos para dar Pero ni en donde fui el trinado de tu corazón Por eso vamos a ver Que no perdí, te esperaría que volver Que no perdí, te esperaría que volver Pero la delicia tan vieja ¡Gracias! ¡Gracias!